Buena tarde, buena noche, buen día, no sé a qué hora me escuche, bienvenido a este el primer episodio de lo que es el podcast de Oxcart. Para comenzar a introducirme en su vida, para comenzar a disponer de su tiempo y del tiempo que utiliza para escucharme, quisiera aclarar algunas cosas. El nombre del podcast viene del programa Oxcart, que dio como origen una serie de aviones que volaban a Mach 3, que volaban a más de 80.000 pies de altura, entonces es la razón por la que el podcast se llama de esta manera. También he de admitir que esta es la tercera vez que grabo este episodio, no porque me hubiera salido mal, sino porque simplemente perdí el archivo en una ocasión y en otra pues no grabé bien. Entonces, después de haber acabado toda esta primera temporada, pues me decidí a regrabar este primer episodio, en donde pues me pueden conocer, en donde podemos comenzar a entender de qué se trata este podcast. En específico, si vamos a hablar de extraterrestres, si vamos a hablar de información, si vamos a hablar de objetos voladores no identificados, y si vamos a hablar en específico de todos estos incidentes que han estado ocurriendo con la Marina de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de ese país. Por lo demás, pues bueno, yo quisiera hacer una acotación antes de que usted comience a escuchar toda esta temporada, y esa acotación esencial pues es que, en función de todo lo que está ocurriendo y de lo que pasa, el podcast no es de cosas paranormales, no es de teorías de la conspiración, no es de muchas otras cosas que a lo mejor usted como público pudiera sentirse allegado. Bueno, mi contenido en general es para comenzar a entender ciertas cosas que están ocurriendo con el género humano en este siglo XXI, cómo las tendencias han cambiado, cómo algunas tecnologías están cambiando nuestro funcionamiento social, cómo están cambiando el Estado, cómo están cambiando también nuestras instituciones y cómo están cambiando otras cosas. En realidad este podcast, este primer episodio, es sobre el tema de información, pero me parece que un buen momento, un buen tema para comenzar con esta conversación, bueno, más bien con este soliloquio mío, es justamente hablar del tema de objetos voladores, o más bien fenómenos aéreos no explicados, como es como técnicamente se les conoce en las instituciones armadas de los Estados Unidos a este tipo de eventos. Ahora, yo quisiera ser bastante concreto al respecto y decirle que sí voy a hablar de estos incidentes en particular, pero necesito que haga énfasis en el tema de información. Por lo demás, pues comenzamos y yo le preguntaría que se imagina de repente que está usted enfrente de un coche, parpadea y ese coche se encuentra a 50 metros más atrás. Posteriormente vuelve a parpadear y está a un kilómetro. Esto, usted obviamente pensaría que no es físicamente posible, efectivamente en el mundo de la física que nosotros conocemos, en la física convencional que nosotros entendemos en buena medida, pues esto no es posible. ¿Por qué? Porque para que un objeto se mueva o se desplace en ese sentido, o en la dirección opuesta de donde yo me encuentro, pues tiene que haber una energía, y esa energía pues tiene que ser una energía inercial, una energía cinética que desplace el objeto y pueda yo, digamos, conocer ese desplazamiento cinemático en la dirección opuesta de donde yo me encuentro. Sin embargo, para el teniente David Freiburg de la Marina de Estados Unidos en el año 2004, una situación similar se presenta, y no solo se presenta ante sus ojos, se presenta en varias partes del espectro radioeléctrico. El radar de un avión F-18 Super Hornet, que en ese momento es quizá el avión de combate más avanzado del planeta, hasta la introducción del F-22, pues de repente ve ante sus ojos, en la cámara infrarroja de su avión, y en el radar de su avión, la misma información. ¿Qué nos dice esa información? Que hay un objeto que está en la superficie del mar, y que de la nada se dispara 80.000 pies de alcance, 24.000 metros, y se detiene en el aire en frente de él. Esto ocurre en buena medida porque esta persona está viendo esta situación porque un momento atrás, o bueno, varios minutos atrás, justamente se le envía a interceptar el objeto. Inicialmente, quien detecta esta situación es un destructor de la clase AX, más bien Arlach Burke, y este destructor es el USS Princeton. Aquí hay que comprender algo. El radar del Princeton es un radar AX. Este radar AX es, y sigue siendo hasta ahorita, uno de los más avanzados del planeta. Se introdujo por allá de inicios de los años 90, pero ha ido mejorando, y se ha ido manteniendo vigente. Se introdujo a destructores en esa clase de barco, porque así se les denomina en la nomenclatura militar, a un buque de cierto peso se le denomina destructor. Entonces, este destructor tiene este radar muy avanzado, que es un radar SPY, SPY-1, A-N-A-P-G-SPY-1. se introduce a inicios de los años 80, bueno, a mediados de los años 80, a mediados de los 90, se adapta a un destructor, y eventualmente tenemos uno de los buques de guerra más avanzados del planeta. El destructor logra ver con este potente radar, hay que decir, es un radar que no tiene una antena mecánica, sino que tiene una antena electrónica. dentro del medio del radar hay un módulo transmisor, y el resto del radar es un módulo receptor. Entonces emite una señal de radar muy densa, y emite una señal de radar muy eficiente. Entonces, al momento en el que ilumina el objeto, se da cuenta de que hay un blanco a 24.000 pies, y que en algún momento bajó a 20.000 pies, y de repente ahí se quedó. Entonces, entendamos que el destructor era parte de un grupo de tareas más grande, en donde se encontraba el portaaviones, en este caso Nimitz, y el capitán del Nimitz, como capitán de la flota, porque ese es el buque principal de la fuerza de tareas, dice, vamos a ver qué es esto. Lanzan al avión, y pues esta persona está checando lo que está pasando. Hay que aclarar algo, es la primera vez que el Nimitz se despliega, con un nuevo sistema de control de combate, que se llama Net Centric Warfare. Entonces, la información de todos los sensores, de todos los barcos está fusionada, la información del avión está fusionada, con el resto del grupo de tareas. Entonces, lo que está viendo el avión, también lo está viendo el portaaviones, y también lo está viendo el destructor. Entonces, todo ese cúmulo de información, se está concentrando en dos puntos, el destructor y el avión. En buena medida, tenemos dos registros electromagnéticos, y un registro visual de lo que está pasando. El Capitán Freiburg, bueno, más bien el Teniente Freiburg, dice, bueno, es que veníamos experimentando incidentes similares, las últimas dos semanas, es la primera vez en el mundo, que desplegamos un sistema Net Centric Warfare, o un sistema de guerra centralizada en redes, y lo que entendemos y vemos, es un objeto que tiene cierta forma. Resultado de esta situación, pues, según lo que se dice, o lo que él ha alcanzado a leer, la información es, digamos, reservada por dos oficiales, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encuentran en el portaaviones, y que dicen, saben que, esta información es clasificada, tenemos que enviarla a tal lugar. En el año 2015, se registra otro incidente, con el, con el grupo de tareas del portaaviones, USS Theodore Roosevelt, y en el Roosevelt, dos pilotos, tienen, un encuentro similar. Entonces, a finales del año 2014 y 2015, hacia este incidente, de nuevo, estamos hablando de, ahora, un avión Super Hornet mejorado. No he hablado del Super Hornet, ahora en este momento voy a hablar de eso. En ese momento, y hasta estas fechas, el avión Super Hornet, es quizá uno de los aviones de combate, más avanzados del mundo. En su momento, en el año 2001, se introduce con un radar ANAPG-63, ANAPG-65, perdón, que es un radar muy potente, que es un radar muy confiable, que es un radar que se ha probado en combate, que, lleva mucho tiempo en desarrollo, que tiene una antena muy confiable, que tiene un procesador muy confiable, y que, pues, hace de este avión, el más importante, en la Marina de Estados Unidos. Eventualmente, se introduce, el ANAPG-73, que ya es un radar de barrido mecánico, de barrido electrónico, perdón. En este caso, la antena, está conformada, por más de mil módulos, transmisores, receptores, en donde, el requerimiento de energía, es bárbaro. El avión, apunta a un pedazo del cielo, o a un espectro más ancho, y sigue teniendo, una capacidad de detectar muy alta. Incluso, en cierto sentido, este es el tipo de radar, que se utiliza, o que sería preferible usar, contra la tecnología furtiva, porque, pues digamos, al momento, en el tener, de tener mil módulos, de transmisión, recepción, pues, puedes programar cada uno, con una frecuencia, con una, ancho de banda específico, y emitir una señal, diseñada en ese momento, por la computadora del avión, para que, arroje la señal, y la regrese. Entonces, la posibilidad, de que un rebote, electromagnético, del radar, sea, o se interfiera, por otros medios electrónicos, digamos, un perturbador, o alguna otra antena, o algún otro avión, son muy remotas. Entonces, para el año 2014, y para el año 2015, ya cuenta, la marina de Estados Unidos, en buena medida, con este tipo de radares, para sus aviones, super hornet. En dos ocasiones, diferentes, a pilotos, les toca ver esta situación, les toca ver también, todo el tema, con un nuevo sistema, visión infrarroja, mejorado, ya hay un pod externo, ya no es necesariamente, el sensor del avión, son otras cosas, completamente diferentes, o sea, las circunstancias cambian, y electromagnéticamente, ya estamos hablando, de una realidad, completamente diferente, porque la electrónica, cambió. Entonces, al momento, en el que nosotros, comenzamos a ver, que se tiene un registro, en el año 2004, y se tiene otro registro, en el año 2014, pues ya hay variables, que pudieran cambiar, pero que siguen estando ahí presentes, y existe un retorno, de la señal electromagnética, y existe un retorno, de la señal infrarroja, y los propios pilotos, lo están viendo, o sea, dentro de todo el tema, de lo que es, el aspecto de la realidad, como nosotros lo entendemos, como lo entiende, la física, newtoniana, que rige nuestra existencia diaria, si tienes tres, formas, del espectro, visual, y electromagnético, apreciando algo, pues es porque probablemente existe, dentro de todo ese tema, y dentro de toda esa situación, pues habría que decir, bueno, en qué momento, y en qué sentido, esto no puede ser posible, o en qué momento, es estadísticamente posible, que, los tres sistemas, incurran en un error, y además, otras plataformas, estén detectando, el mismo problema, o sea, entendamos que, tener una señal electromagnética, ya te da un rango de posibilidades, tener una señal visual, te da un rango de posibilidades, tener una señal infrarroja, te da un rango de posibilidades, y esos son los únicos, los incidentes, que de verdad, en algún momento, alcanzamos a ver, por qué los propios pilotos, comenzaron a hablar del tema, eventualmente, emergen tres videos, que, si están viendo esto, por YouTube, pues van a verlos, porque los voy a pegar, que son Gimbal, Go Fast, y Fleer, entonces, en el primer video, pues ustedes pueden ver, digamos, un pequeño artefacto, que se encuentra flotando en el aire, a una altitud muy alta, perdón por la cacofonía, pero, digamos que, esa es la métrica, a esta altitud, está el objeto, girando, o bueno, si está quedando estático, no sabemos si gira o no gira, porque la resolución de la cámara, por desgracia, no la para más, y vemos este objeto ahí estático, después, vemos otro video, en donde, vemos a este pequeño objeto, volando, sobre la superficie del mar, aquí, el sensor del Super Hornet, el sensor hífero rojo, logra captar, el pequeño objeto, y seguirlo, o sea, el sistema de, de reconocimiento de imágenes, el sistema de, digamos, de imagen inteligente, que tiene el sensor, alcanza a captar el objeto, y le comienza a dar seguimiento, ahora, se habla bastante bien, de los sensores que tienen los aviones, de la marina de Estados Unidos, pero, en ese caso, el objeto, queda enganchado, por el sistema, infrarrojo, y este lo sigue, esto es quizá, una de las cosas más raras, que hemos visto, en mucho tiempo, este es creo que, el video más impactante, de todos, porque, de una forma o de otra, la cámara infrarroja, no va a captar algo, que necesariamente, no esté programado, para detectar, y que es lo que está programado, para detectar, pues simplemente, el espectro, visual, electro, bueno, más bien, infrarrojo, y hay otro video, que se llama, Fleur, ese es, este, pues un poquito, más confuso, en este caso, podemos ver de nuevo, la tableta, el objeto, que le llaman ahora, el tic tac, detenido en el aire, a una gran altitud, y está, ahí, estático, ¿cómo nos explicamos, que un objeto, pueda ascender, en cuestión de segundos, de la superficie del mar, a 80 mil pies, o a 60 mil pies, si nosotros, nos regimos, por la física newtoniana, se ha especulado mucho, pero ya lo que hemos planteado, es que quizá, estemos viendo, el primer objeto, con un sistema de propulsión, no newtoniano, en ese sentido, pues, sería el primer objeto, de propulsión, no newtoneno, que del que tenemos, un registro visual, ahora, no quisiera irme, por encima, de ciertas cosas, obviamente, hay que tener cuidado, respecto a hablar, de esta situación, porque, entendamos algo, las fuerzas armadas, de Estados Unidos, han gastado, una fortuna, en un montón, de sistemas experimentales, todavía, no hace mucho, en agosto, del año 2020, nos decían, que había, un nuevo, avión de combate, bueno, más bien, un nuevo, digamos, una nueva célula, de pruebas, de lo que serán, las tecnologías, de un caso, de sexta generación, y lo han hecho, de forma clandestina, entonces, es bastante posible, que lo que estemos, 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 sea un objeto, terrestre, porque, porque vamos, el presupuesto, clandestino, de los Estados Unidos, es bastante, más grande, del que nosotros, consideramos, en algún punto, la gente dice, por poner un ejemplo, es que Estados Unidos, se gasta, 720 mil millones, de dólares, en inversión, de defensa, eso no es cierto, se gasta, más de un billón, aquí la cuestión, es que, pues mucho gasto, está compartamentalizado, en otras cosas, y no se registra, como presupuesto, del pentágono, pero si es presupuesto, militar, que se destina, a cosas militares, yo voy a poner, un ejemplo, el laboratorio nacional, de los álamos, en Nuevo México, en ese caso, ese laboratorio, recibe, fondos públicos, pero su tema, es seguridad nuclear, y en buena medida, desarrolla, armamento, nuevos sistemas, detonación nuclear, y todas estas cosas, entonces, el laboratorio nacional, de Livermore, es lo mismo, el polígono, de pruebas nucleares, de White Sands, también es parte, de todo ese esquema, de presupuestos, clandestinos, que no necesariamente, entran dentro, del presupuesto, del pentágono, pero que están ahí, entonces, el momento, en el que nosotros, comenzamos a entender, que puede ser, un sistema, de propulsión, que no necesariamente, es extraterrestre, sino que hicimos, aquí en la tierra, pues, quizá, haga algo de sentido, el problema aquí, es que sistema, de propulsión, no newtoniano, se puede desarrollar, en la tierra, por lo demás, pues bueno, no puede ser, del espacio, porque hemos llegado, a un punto, en el que, el espacio, es un también, un lugar vulnerable, hay, obviamente, experimentos militares, en el espacio, en el caso, de Estados Unidos, el más evidente, es el del transbordador, X-37, pero, no podríamos decir, bien a bien, que eso, no se hizo, o que se hizo, fuera de la tierra, o sea, más bien, este sistema, de propulsión, como lo vemos, muy probablemente, viene de un presupuesto, clandestino, es, factible, que, que Estados Unidos, tenga acceso, a tecnologías, que están fuera, del aspecto físico, convencional, no lo sé, la verdad, es que es una situación, muy complicada, pero, en buena medida, si sabemos, que, las fuerzas armadas, de Estados Unidos, han tenido, este tipo, de encontronazos, a lo largo, mucho tiempo, en algún punto, a lo largo, de los años 40, pues, se han hecho, investigaciones, en ciertos lugares, en donde se ha dicho, bueno, por ejemplo, en el caso, de Broom Lake, Nevada, ahí se han hecho, cualquier cantidad, de pruebas, con prototipos militares, experimentales, y no lo, no puedes saber, realmente, que han hecho, en ese momento, porque, usualmente, es clandestino, entonces, si desde los años 40, para acá, han logrado mantener, en secreto, ciertas cosas, pues, es muy probable, que pudieran mantener, algo en secreto, en este sentido, quisiera pensar, que no, porque, implicaría, una serie, de, cuestiones, muy clandestinas, o sea, el nivel de secrecía, sería demasiado, a lo largo, de tanto tiempo, entonces, me parece, remoto, que desde esas fechas, para, para este, este punto, las cosas sean así, ahora, no, no me gusta especular, porque es algo, muy delicado, y es algo, muy difícil de hablar, pero, viéndolo, desde el punto de vista, y de la perspectiva, meramente técnica, supongamos, que Estados Unidos, logró crear, un nuevo sistema, de propulsión, que, obviamente, no deja, una señal térmica, porque, pues, el sistema, de, infrarrojo, de los aviones, no detectó, ninguna, ningún pico, de temperatura, en estos objetos, pues, no quisiera, pensar tampoco, que es un sistema, de propulsión, electromagnético, porque eso, tendría, muchísimas más implicaciones, muchísimo más complicadas, que, el simplemente, el simple, hecho de tener, un sistema de propulsión, un poco más convencional, no, digo, tendrías, por ejemplo, que saber, cómo funciona, o cuál es el origen, de la magnetosfera, para poder aprovechar, al campo magnético, y desplazar, a un objeto, a través de él, no, no quisiera, tampoco, pensar, que es antigravedad, porque, pues, bueno, un objeto, que genere, su propia gravedad, y que pueda, generar, su propio sistema cinético, pues, es algo, que requeriría, una cantidad obscena, de energía, es algo, que requeriría, una cantidad obscena, de, digamos, de conocimiento, del campo cuántico, que, a mí, en lo particular, me parecería, que sería, algo muy peligroso, ¿no? No descarto, absolutamente nada, o sea, si quiero aclarar, que, no sé qué pensar, o sea, honestamente, no sé qué esperar, de toda esta situación, pero al mismo tiempo, pues, viéndolo dentro del reino de lo práctico, y dentro del reino de lo energético, y dentro del reino de lo que parece, obviamente, un aspecto, meramente aeronáutico, pues, no te alcanzas a explicar, qué es lo que tienes ahí, es un sistema de propulsión newtoniana, no newtoniana, no tengo la más remota idea, pero de verdad, ninguna, o sea, no tengo ni siquiera, el más mínimo registro, de lo que esto pudiera ser, y yo llevo estudiando aviones, desde que tengo 12 años, entonces, pues, ahorita estamos viendo, por ejemplo, la introducción, de nuevos sistemas de motores, en etapas, un sistema de motor, de propulsión gradual, y bueno, todas estas cosas, parecen muy buenas, y todas estas cosas, parecen tecnologías prometedoras, pero hasta este punto, no hemos, eh, sabido, de un nuevo sistema de propulsión, después, de la turbina reacción, el Scramjet está ahí, pero, pues, parece ser que no es el sistema de propulsión, más eficiente, parece ser que hay muchas cosas ahí, que todavía no se han logrado, manejar bien, y el Scramjet, realmente no es una tecnología, que ahorita nosotros, consideremos como factible, desde el punto de vista, de la aplicación militar, o de la aplicación comercial, entonces, nosotros tenemos, esta situación, en donde comenzamos a ver estos videos, comenzamos a ver testimonios, comenzamos a ver como, eh, pues, estas personas, dan cuenta de lo que vieron, y lo dicen con bastante miedo, ahora, pudiera ser un, un objeto, de otra potencia, pues, sí, también, Rusia y China, tienen presupuestos clandestinos, también, y tienen programas militares secretos, del mismo modo, aquí el tema, y que también, me llama la atención, es, pues bueno, si ellos están, mucho más adelantados, que Estados Unidos, en ciertos aspectos, de la tecnología militar, pues, ¿por qué la expondrían, a un grupo de tareas, con un sistema electromagnético, que puede detectar, con un sistema infrarrojo, que puede detectar, que, o sea, ¿por qué harían algo, tan burdo, como espiar, a un grupo de tareas militar? ¿Por qué no simplemente, mantienes la tecnología clandestina, hasta que la uses, y en su momento, dices, bueno, tenemos esta cuestión, sabemos que podemos, usar esta tecnología, y vamos a agarrar, por sorpresa, a nuestros potenciales adversarios, ¿no? Porque tu primera reacción, como superpotencia, que ha desarrollado, una tecnología, completamente nueva, de propulsión, sería esa, ahora, habría que decirlo, en el tema, de los motores militares, y en el tema, más bien, de los motores a reacción militares, pues tenemos, casas de diseño, como Klimov, Tumansky, todas estas casas, de diseño en Rusia, que si son muy avanzadas, pero que siguen, pues varios años, por detrás, de la tecnología occidental, en muchos sentidos, ahora yo no diría, que son mejores motores, o peores, pero claramente, hay ciertas cosillas, ahí, que, pues te hacen ver, que no necesariamente, estás hablando, de la tecnología, más avanzada, disponible, o por lo menos, no en el tema, de la, de los aviones operacionales, en la fuerza de Rusia, ahora, pudiéramos hablar, de China también, pero el hecho, de que China, no haya podido, desplegar, un nuevo avión, de casa, de quinta generación, que, tenga un nuevo sistema, de propulsión, o un sistema, de propulsión, similar, al de sus, análogos occidentales, pues también, te dice bastante, o sea, el hecho, de que Rusia, todavía provea, en buena medida, los motores militares, de China, pues te dice, de dónde estamos partiendo, de Irán, de Corea del Norte, pues bueno, creo que ya, ni siquiera, tiene caso, hablar de eso, esos países, no tienen la capacidad, de desarrollar, motores militares, propios, ahora, falta ver, la ubicación, también, esto, ocurrió, en dos ocasiones, fuera de las costas, de San Diego, y estos tres registros, se dieron, en las costas, de California, o sea, el primer registro, del video, del que yo hablé, en el año 2004, se da en San Diego, al oeste, de la península, de Baja California, ningún país, realmente, tiene la capacidad, de volar, en ese espacio, aéreo, sin que alguien, se dé cuenta, o sea, si Rusia, en algún momento, manda un objeto, que vuele, hacia la costa, de California, va a pasar, por espacio aéreo, que quizá, pues sea, esté monitoreado, no, del mismo modo, China, que otra salida, al mar tiene, sino la del pacífico, Rusia, pues también, consideraría, un poquito más, pero si lo vemos, desde el aspecto norte, pues Rusia, colinda con Canadá, con Estados Unidos, desde el pacífico, pues tienes, tienes un montón, de instalaciones militares, en Hawái, tienes un montón, de instalaciones militares, en este, en Alaska, tienes un montón, de instalaciones militares, incluso, en la parte, de la costa, de California, entonces, es muy poco probable, incluso, más improbable, diría yo, que sea, un objeto, de otro país, pudiéramos hablar, incluso, de otra nación, avanzada, como podría ser, Japón o Corea, pero a la fecha, tampoco, tienen tecnología, similar a la de Estados Unidos, en el tema aeronáutico, pudiéramos hablar, de una potencia europea, pues sí, a lo mejor, Alemania, a lo mejor, Francia, a lo mejor, Reino Unido, pudieran desplegar, un sistema de tecnologías, avanzado, por lo menos, de esas características, pero no lo sabemos, si están en el lado, incorrecto, de la ubicación geográfica, de nuevo, tendrías que pasar, por el espacio aéreo, de Estados Unidos, si alguien te debería, entonces, ¿cómo te explicas, que esto ocurrió? ¿Y cómo te explicas, que las cosas funcionan así? Ahora, hablaba yo, de que en algún momento, y en algún punto, la fuerza aérea de Estados Unidos, había tenido este tipo de encuentros, incluso, han publicado regulaciones, respecto a estas cosas, y lo que han dicho, bueno, no interactúen con ellas, procuren mantener distancia con ellas, ante un objeto que no reconozcan, aléjense, y creo que es algo perfectamente razonable, ¿no? Ahora, se han hecho estudios científicos, se han visto muchas cosas, muchas fuerzas aéreas, han tenido muchos encuentros, con objetos que no reconocen, en el caso de México, la fuerza aérea mexicana, tiene un par de videos, en donde se han encontrado, con objetos voladores, no identificados, también, bueno, más bien, creo que fue la marina, pero no recuerdo muy bien, pero si ha habido incidentes, que involucran aviones mexicanos, ha habido incidentes, que involucran aviones para uruguayos, hay incidentes incluso, que pudieran considerarse, encuentros muy particulares, al menos, en algunos reportes, pues si se ha dicho, que en buena medida, hay situaciones, que no se pueden explicar, en los años 50 y 60, se emite el llamado, Blue Book Special Report, número 14, en donde se habla, de este par de incidentes, en donde no se puede explicar, qué pasó, hace poco la CIA, también revela, que algunos de sus informantes, en Alemania Occidental, y en Alemania Oriental, han tenido encuentros, de este tipo, esto por allá, fue de febrero de 2020, después viene la confirmación, de los videos, de la marina de Estados Unidos, en donde dicen, que son reales, también en el año 2020, y pues, realmente no sabemos, qué tanto pensar al respecto, o sea, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, pero si hay algo, que me llama, un poquito la atención, y es el hecho de que, si las fuerzas militares, de un país, captan cierta información, estaremos de acuerdo, que al ser una institución pública, la propiedad, de esas imágenes, es pública, aquí lo que ha pasado, es que en Estados Unidos, hay una controversia, muy grande, respecto a este tipo, de información, es la información pública, propiedad de todos, al momento en el que es sensible, para la seguridad nacional, no lo sé, pero si quisiera pensar, que quizá, en el espectro público, la información, que colectan, las entidades públicas, pudiera analizarse, dentro de la propia, institución, o más bien, dentro del propio gobierno, porque, pues bueno, estamos hablando, de un flujo de información, al momento en el que el ejército, al momento en el que la fuerza aérea, captan esta información, pues entonces, debería de centralizarla, en el organigrama, jurídico, y en este caso, es el presidente, entonces, si las cosas se dan así, y en algún punto, nosotros comenzamos a entender, que la información pública, tiene un ciclo, y ese ciclo, actualmente, termina en el jefe de estado, porque ese jefe de estado, tendría la necesidad, de reservar esa información, y no digo que en este caso, la hayan reservado, bueno, más bien, si existe, una sugerencia, de que un par de oficiales, de la fuerza aérea, de Estados Unidos, que se encontraran, en los portaaviones, pues tomaron la información, y la reservaron, y es muy evidente, a estas alturas, que hay un conflicto, muy grande, entre la fuerza aérea, de Estados Unidos, y la marina de Estados Unidos, respecto a estos incidentes, aquí habría que decirlo, la marina, reconoció, que estos incidentes, eran reales, pero la fuerza aérea, no ha reconocido, sus propios incidentes, debajo de eso, de estos tres incidentes, que están registrados, en vídeo, hay un montón, de incidentes, que no conocemos, que van, desde, las propias costas, de Estados Unidos, o el propio corazón, de Washington, hasta el lugar, más remoto, de la tierra, que se imaginen, solamente les voy a poner, un ejemplo, la flota, de drones, de Estados Unidos, está desplegada, en todo momento, en 200 puntos, a lo largo, de todo el planeta, la infraestructura, satélite, al que requiere, ese esfuerzo, obviamente, es muy grande, y algo raro, debieron de haber, colectado, en algún punto, pero, pues simplemente, no se hizo público, vamos a poner, un ejemplo, vamos a suponer, que en algún momento, filman un Yeti, a través de un drone, pues, quien va a decir, bueno, firmamos un Yeti, y lo publicamos, ¿no? Es una situación complicada, porque, al final del día, estas misiones, pues, son misiones clandestinas, en espacios aéreos, que se supone, que no están, abiertos, para las fuerzas armadas, de Estados Unidos, y, pues, no se puede hablar de eso, algunos vuelos, del SR-71, que por cierto, ese avión se desarrolla, por el programa Oxcart, que le da nombre a este podcast, algunos de los vuelos, del SR-71, del Blackbird, aún no se hacen públicos, y de su hermano, de, de construcción, que es el avión A-12, hay ciertos registros, que tampoco están, del casi interceptor, YF-12, que también, tiene como base, el programa Oxcart, hay algunos vuelos, que tampoco, son públicos, entonces, toda esta información, comienza, a decirte, bueno, ¿qué tanto, te dice el gobierno? ¿qué tanta información, tienes derecho a acceder, en algún punto, y qué tanta información, es propiedad pública, y qué tanto no? aquí, aquí el tema interesante, que si tiene, consecuencias presupuestales, este tema, porque a partir, del incidente, de 2001, se aprobó, un presupuesto, para detectar, amenazas no explicables, dentro de las fuerzas armadas, de los Estados Unidos, entonces, la consecuencia inmediata, material, es meterle, dinero al problema, ahora, no sé, si es un problema o no, pero, obviamente, requirió de una solución, y esa solución, fue, un sistema especial, de detección, si este sistema, tiene que ver, con lo que se registró, en el incidente, de 2014, y 2015, no lo sé, porque el programa, se terminó, un poquito antes, pero, de que existió, el programa, y existió, el financiamiento, y existió, toda una comisión, del congreso, de Estados Unidos, encargada, de revisar, amenazas no explicables, existió, y se sujetó, a la revisión, del comité, de servicios armados, del congreso, de Estados Unidos, de forma clandestina, así se sesiona, en este sentido, respecto a eso, la trama administrativa, es bastante clara, los servicios clandestinos, de los Estados Unidos, de alguna forma, o de otra, o más bien, la infraestructura clandestina, de los Estados Unidos, de una forma, o de otra, logró, darle una proyección, presupuestal, a este asunto, ahora, y es lo que yo, también quisiera pensar, si Estados Unidos, es bastante público, respecto a estas cosas, que nos están dejando, de decir, potencias, que no son democracias, liberales, con un sistema, de transparencia, un país, como Rusia, que abarca, una parte significativa, de la masa terrestre, en la tierra, que tiene una parte, de territorio, que sigue siendo virgen, incluso en este planeta, que, ya prácticamente, ha sido explorado, por todos lados, de los pocos lugares, vírgenes, que aún se mantienen, y existen, en este planeta, están en Rusia, y en Canadá, algunos pequeñitos, lugares de Europa, pero, en general, es Siberia, en Siberia, no se ha explorado, realmente mucho, hay lugares, en donde nunca ha puesto, un pie a un humano, y habría que pensarlo, de esta manera, si en esos lugares, en algún momento, se dio, esta situación, en donde, pues, algún objeto, no identificado, penetró, espacio aéreo soviético, ruso, nunca nos enteramos, de esta situación, por cuestiones, más que evidentes, como te vas a enterar, de algo, que ocurrió, en un régimen, completamente cerrado, ahora, pongamos otro ejemplo, China, un país, que también, tiene un sistema, político cerrado, en donde el acceso, a la información, está restringido, como sabemos, que ellos, no han tenido, registros similares, ahora, pensemos, incluso, en otra situación, en un país, que no tiene, la infraestructura, para hacer la detección, de un objeto, de estas características, como sabemos, que no ha habido, presencia, de un objeto, extraterrestre, en esto, bueno, más bien, extraño, porque no diría, que es extraterrestre, no lo sé, en ese sentido, pues, como pensaríamos, fenómenos, que, este tipo, de fenómenos, se darían, lugares, en donde no se pueden, detectar, en donde la información, no se puede, sistematizar, y en donde, simplemente, no tienes acceso, a prácticamente, ningún sistema, de archivo, también, asumamos, el hecho, de que, la tecnología, de radar, la tecnología, de sensores, infrarrojos, la tecnología, de aviones, jet, es relativamente, corta, en el tiempo, en ese sentido, y habría que decirlo, de esta manera, pues, conocemos, un par de incidentes, en Nuremberg, en 1561, y en Basilea, en 1566, en donde, se registraron, estas, eventos, en donde, había, objetos voladores, cuya procedencia, no se puede identificar, ahora, los medios masivos, de información, le comenzaron, a dar mucho énfasis, pero también, son de creación reciente, los medios masivos, de comunicación, comienzan a desarrollarse, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y comienzan, a entrar, a pleno funcionamiento, ya para el año, para los años, 1900, entonces, se han, ha habido, muchas cuestiones, ahí, los propios medios, han presionado, muchísimo, para que, toda esta información, se haga transparente, en algún momento, el primer reporte, oficial, que es el Flying Saucer, Working Party, pues no encuentra nada, el panel de Robertson, que es un grupo, de ingenieros aeronáuticos, de la NASA, pues comienza, a revisar, estos incidentes, y no se da cuenta, de nada, y el proyecto, Blue Book, que acabamos, de exponer, hace unos minutos, si encuentra, un par, de eventos, que no se pueden explicar, lógicamente, con la tecnología, que existe, en ese momento, la CIA, hace públicos, sus propios reportes, la Marina, hace públicos, sus propios reportes, pero a la fecha, seguimos, sin entender, qué es esto, y aquí, la cosa, es bastante desconcertante, en algún punto, yo recuerdo, que, una vez, le preguntaba, a alguien, un amigo, que es perito, sobre el asesinato, del candidato, presidencial, Luis Donaldo Colosio, en México, aclaro, soy mexicano, y lo que me dice, pues bueno, cuando tú, te das cuenta, de que, la fragilidad, de un régimen, depende de una persona, pues en realidad, te sientes, desamparado, o sea, si alguien puede, matar al sucesor, presidencial, pues todas, son las cosas, las cosas, son bastante más frágiles, de lo que crees, y por eso, es que ha salido, un montón de teorías, alrededor, de todo ese evento, en particular, entonces, al momento, en el que el sistema, es tan frágil, pues nosotros, no podemos, darnos el lujo, de pensar, de que es tan frágil, no podemos pensar, que no hay alguien, controlando toda esta situación, no podemos pensar, que hay cosas, que están fuera, del control, de las instituciones, que hay cosas, que están fuera, del espectro, de la política, y de la seguridad nacional, preferimos pensar, que detrás, y detrás bambalinas, alguien tiene, el control, de las cosas, y este es un tema, que creo que va, en ese sentido también, si nosotros, analizamos, lo que estamos viendo, y de lo que tenemos, como información, en este punto, no hay forma, de explicarlo, y las propias instituciones, armadas, de los Estados Unidos, tampoco lo pueden explicar, por eso, es que están, en una colisión, permanente, en donde no saben, que es lo que tienen, enfrente, y le meten dinero, y especulan, y chocan, entre instituciones, porque no saben, que tienen enfrente, aquí el problema, y la cuestión sería, que tendría de malo, que ellos no tuvieran, el control, sobre esa información, y sobre esas cosas, que están pasando, de verdad, sería algo tan malo, y ahora, hablando, en el tema, de información, realmente, pensamos, que el gobierno, puede controlar, toda la información, que sus dependencias, colectan, en algún punto, claramente no, por eso, comete errores, por eso, incurren, decisiones, poco informadas, aquí, lo que yo le diría, es que no se confíe, es que al final del día, muy pocas personas, tienen el control, de muy pocas cosas, y este es el objeto, por excelencia, que yo le quiero, demostrar en este sentido, si se ha logrado, mantener ciertos proyectos, aeronáuticos, en la clandestinidad, pues bueno, eso ha requerido, de un esfuerzo, tremendo, en el tema, de seguridad, e información, pero eso, no quiere decir, que en todos los aspectos, en cada sentido, en cada hora, en cada segundo, en cada momento, de cada centímetro cuadrado, del territorio, de un país, el gobierno, tiene control de esa información, o de lo que ocurre ahí, entonces, si comenzamos a entender, que esto, simplemente, no tiene explicación, porque no la tiene, porque nadie la puede dar, pues quizá estamos, en un momento, en el que, debamos de reconocer, nuestra propia vulnerabilidad, como personas, ¿no cree? ahora, para seguir, con el episodio, porque bueno, ya lo concluimos, habría que preguntarnos algo, vamos a suponer, por algún momento, que esto es un objeto, que viene de fuera, o que se desarrolla, aquí en la tierra, o lo que sea, lo que usted prefiere a pensar, ¿usted cree, acaso, que una inteligencia artificial, pudiera permitir, más cosas, de lo que permite, un sistema aeronáutico, pilotado, por una persona, para el viaje interestelar, yo le preguntaría, usted, en quien dejaría, a sus manos, una, una, en quien dejaría manos, un posible vuelo, a otro planeta, en una inteligencia artificial, o en un grupo de personas, que probablemente, mueran en el camino, yo, sé que preferiría, preferir una inteligencia artificial, y eso es de lo que hablamos, vamos a hablar, en el siguiente, episodio, espero que me siga, escuchando, espero que pueda, sentirse atraído, por lo que le acabo de decir, y espero, haber llenado sus expectativas, si quisiera, ser bastante claro, respecto, a lo que se tocó, en este podcast, en este primer episodio, y es algo, pues, que es bastante desconcertante, pero que al mismo tiempo, es un alivio, o sea, si nosotros entendemos, que el flujo de información, si nosotros entendemos, que las instituciones, no son tan poderosas, pues creo que da un poco, de confort, no, pero bueno, eso se lo dejo a usted, para decidir, descanse sobre eso, vienen unos temas, bastante densos, pero, que creo que, le ayudarán, a reforzar, su perspectiva del mundo, y a lo que son las cosas, por lo demás, buena noche, buen día, buena tarde, no sé a qué hora me escuche, le agradezco su presencia, le agradezco su atención, y su tiempo, muchas gracias.